Ya, buenas tardes, vamos a hacer el unboxing del motor Honda GX100 para apisonador. Este motor es utilizado por diversas marcas de bailarina como la bailarina Mikasa y la bailarina Wacker, algunos modelos. Entonces vamos a proceder a abrir la caja, el paquete está cerrado, está sellado. Vamos a abrirlo. Ahí está, con otra tapa de cartón. Vamos a retirar. Y, pues aquí está, viene con, tapado con una bolsa de plástico, poliburbuja. Y este es el motor GX100, marca Honda, original para bailarina. Viene aquí el motor en el centro, trae su instructivo con sus calcomanías que se le tienen que pegar una vez que se instala en la máquina. Trae la manguera junto con el filtro de gasolina. Y por acá también trae la llave para quitar y poner la bujía junto con los tornillos para instalarlo en la máquina. Aquí está el motor nuevo, original marca Honda. Trae su switch, la bujía, el retráctil, la etiqueta con las advertencias, el mofle y la parte trasera con los orificios para que encaje en la máquina. El filtro de aire con su tapa y la salida del conducto para las bailarinas que tienen el prefiltro de aire en el cuerpo y el carburador de flotador. Si les interesa adquirirlo, lo tenemos a un excelente precio. Les vamos a dejar aquí abajo el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros.